Ana Zabaleta le refuta en la cara a Jorge Ortiz de Pinedo el día, el día que la vetó de Televisa por el simple hecho de que la actriz y cantante no quiso darse la famosa vueltecita y mostrar su cuerpecito. La escuchamos. Yo creo que todas las mujeres que vivimos en los años 80, si tenías buen cuerpo, pasaba lo mismo. Siempre te decían, a ver, date la vuelta. Ustedes lo aplaudían, ustedes aplaudían eso. Yo me acuerdo un programa que tenía Ortiz de Pinedo que se paraba y decía, date la vuelta. Y yo recuerdo que fue la última vez que me invitaron a ese programa porque yo me paré y le dije, yo no me doy la vuelta bajo ninguna circunstancia. Y el público empezaba, vuelta, vuelta, y yo dije, no, yo no me voy a dar la vuelta. Y gracias a eso, pues a lo mejor me quedé sin trabajo muchas veces. Y a lo mejor gracias a otras cosas y a poner límites, pues también me quedé sin trabajo. O a lo mejor fui vetada. Pero mírame, aquí estoy, soy una sobreviviente y está increíble. Yo creo que lo pasado hay que darle vuelta a la página y hay que seguir adelante. Y yo aplaudo a todas esas valientes que se atreven a denunciar. Pero también es un arma de dos filos. Entonces habría que comprobar cada cosa, ¿no? Porque también una mujer despechada es peor que un lón marihuana. Aguas. Pero el talento siempre cuenta, Susana. El talento siempre da su salida avante. Y quien no tiene talento, pues muchas veces tiene que utilizar el físico. Exactamente. Y muchas veces... Oye, yo no lo dije, lo dijiste tú. Y qué bonito, qué bonito es que alguien se dé cuenta de esas cosas. Susana, ¿y qué opinión te me ha dicho de todo lo que ha pasado con el tema de Shakira? Tiene lo personal que se haga viral y que se vuelva tan tendencia. Y hoy en día escucha más la gente por el escándalo que por lo que pueden interpretar. Bueno, yo amo a Shakira, ¿qué te puedo decir? Me fascina, ella siempre me ha gustado. Y un hombre que le haga daño a una mujer, pues siempre... Por supuesto que siempre estaré con mi género. Yo amo a mi género y amo a una mujer triunfante como ella. Bravo, ¿no? Sí.